Me da gusto tener la oportunidad aquí de saludarlos, estamos haciendo entrega de un paquete muy grande de 103 electrificaciones que estamos aterrizando en 18 comunidades del municipio. Y bueno, tenemos electrificaciones de todos los tipos, de todos los tamaños. Sin embargo, nos topamos también con calles principales que no tenían una ampliación eléctrica. Y aquí en Atempan, cabecera municipal, centro en donde pensamos que ya no faltan las electrificaciones. O sea, en plena cabecera municipal, privadas, que no cuentan con el servicio. El compromiso que nosotros tenemos es de llevar los servicios y de resolver problemas. Hoy ya tengo un paquete de otras 120 que estoy tratando de gestionar para que se bajen finales de este año. Si logramos las otras 120 que les estoy platicando, en mis 6 años de gobierno estaría yo entregando cerca de 240 electrificaciones. Les puedo asegurar que nunca en la historia de Atempan se habían hecho tantas. Y con eso ya estaríamos arriba del 95% de cobertura en materia de electrificación. Por lo pronto, bueno, pues ya esto es una realidad. Entonces, pues agradezco la confianza, que el compromiso está cumplido. Y que bueno, ya quienes vivan aquí o quienes vengan a vivir aquí más adelante, porque veo lotes todavía, ya ni van a batallar el servicio de luz, ya va a estar cubierto. Muchas gracias a todos, me da gusto saludarlos, que Dios los bendiga. Estamos a sus órdenes.